A las puertas de los días más intensos de esta Semana Santa que ya ha comenzado, los hoteles de la capital tienen buenas perspectivas y esperan estar casi al completo. Muchos ya se encuentran, de hecho, al 80% y quienes llegan a la provincia y a la capital lo hacen expresamente para ver procesiones de la ciudad o de la provincia y hacerlo también en familia. La Semana Santa, buenas tardes. Es turismo, pero también es fervor y procesiones. Y este que van a ver es otro de esos momentos icónicos de nuestra Semana de Pasión. Tras los tres golpes de Gallardet en el portón del Templo de San Miguel y los tres toques de Tararú, el sonido de la Semana Santa de la Pasión de la capital del Carrión, se escenifica el prendimiento, el momento en el que Cristo fue apresado en el Monte de los Olivos. Y cuando termine la Semana Santa será el turno para las fiestas del Barrio del Cristo, con la famosa pedrea del pan y el quesillo, que aspira además a convertirse en fiesta de interés turístico nacional. Se repartirán en total 7.000 bolsas. Este año además los vecinos premian con el Cristo de la Alegría, una vecina que lleva toda la vida en el barrio y castigarán a los bancos con el Cristo de la Tristeza. El pasado año en Palencia se registraron 48 accidentes de conductores de patinete eléctrico, 18 en lo que vamos de 2023. Un vehículo cada vez más utilizado para desplazamientos cortos. A día de hoy existe una normativa estatal muy limitada. En la capital aún no se ha concretado una ordenanza municipal. Eso sí, hay algunas normas que deben cumplirse, como la prohibición de circular por zonas de peatones y por aceras. Y en el capítulo deportivo analizamos, sí ya, el fin de semana larguísimo por aquello del puente, aunque cierto es cortísimo en algunas competiciones que se paralizan durante estos días. No es el caso del baloncesto, que tiene doble sesión semanal. Y hoy un partido especial por la visita de este hombre, una de las leyendas sin duda alguna del Thunder Palencia, Dani Rodríguez Pope, que vuelve hoy al pabellón, eso sí, con otra camiseta, la verde del Cáceres. Suya será la primera gran ovación de la noche. La semana santa es un importante foco de atracción turística por el impacto económico en la ciudad. Comenzamos. Pese a todo, Palencia fue la provincia de Castilla y León donde el turismo dejó menos dinero en el año 2022. Respecto a 2019, antes de la pandemia, el gasto en restauración disminuyó en más de un 32%, hasta quedaron en unos 7 millones de euros. En ocio, el desembolso fue de más de 7,7 millones de euros, con una reducción cercana al 39%. Y a dormir, a las pernoctaciones, destinaron los turistas unos 26 millones de euros, un 3,56% menos. Y con estos datos, las previsiones de ocupación hotelera vuelven a ser esos y positivas desde que se declaró como fiesta de interés turístico internacional los responsables de los alojamientos de la capital, no tan año tras año que llegan, en principio, cada vez más visitantes a conocer nuestra Semana Santa. Irene Rodríguez. En hoteles como este todavía siguen entrando reservas de turistas que desean llegar a Palencia a disfrutar de la Semana Santa. La mayoría de ellos van a llegar a partir del jueves y se van a quedar una media de entre dos y tres noches. Hasta el domingo de Pascua, en algunos establecimientos, esperan llegar al 95% de ocupación. Este año, sí. En el conjunto del año, volvamos a niveles ya del 2019 o años anteriores. Pero antes de que acabe, 2023 en plena Semana Santa va a ser muy complicado en Palencia encontrar una habitación libre. Jueves santo, viernes santo, pues vamos a subir hasta unos niveles de esperar esa ocupación de un 90-95% que con las reservas de última hora creemos que va a ser la previsión que vamos a tener. Los turistas llegan este año de Madrid, País Vasco, Navarra o Galicia y lo hacen en familia para pasar una estancia que es, en la mayor parte de los casos, breve. Normalmente aquí la estancia que yo por lo menos la que tengo es 1,4 aproximadamente la estancia media. Y por ejemplo, sí que es verdad que vamos a tener estancias de 4 o 5 días que aquí es, por lo menos en mi caso, es muy extraña. En este caso, las preguntas y consultas son obligadas. Las procesiones, a qué hora salen, los recorridos. Y también los lugares de interés. Uno de ellos, el Museo Diocesano. Solo en los cinco primeros días de abril ha sido visitado ya por 50 personas y en todo 2019 pasaron por él únicamente 60 visitantes. Hay gente un poquito de todo. Hay gente que se encuentra con la sorpresa porque han ido a la oficina de turismo y les han comentado este museo. Y hay gente que ya viene de... El año pasado vino un familiar, un amigo y me comentó que este museo merece la pena. En este caso, el público que pasa por aquí es, en su mayoría, palentino. Son imágenes que nos llegan del incendio que anoche se originó en la antigua fábrica de harinas de Fontaneda, en Aguilar de Campo, situada en el polígono de la localidad. El fuego alcanzó importantes proporciones ya que las llamas se extendieron por todo el edificio en ruinas ya que en su interior había mucha madera acumulada que al parecer llevaba tiempo allí ardiendo. Desde ahí que no se descarte la hipótesis de que el incendio haya podido ser provocado. Ya a las 3 de la tarde, en pocos minutos, comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico de esta Semana Santa. Hasta la medianoche del lunes 10 de abril se prevén en nuestra provincia alrededor de 113.000 desplazamientos extraordinarios de largo recorrido. Especialmente se espera más tráfico en las autovías, pero desde la DGT hacen un llamamiento a la prudencia en las vías convencionales. Además piden precaución en la A67, a la altura de Herrera de Pisuerga. El servicio de carreteras ha cerrado un carril para protegernos a todos de ese pretil que está deteriorado. Por tanto, todas aquellas personas que vayan a tomar la A67 para dirigirse hacia Santander, por favor, antes de llegar a Herrera de Pisuerga, que reduzcan la velocidad y que eleven mucho la atención. Porque los dos carriles se van a convertir en uno y es necesario reducir velocidad para prevenir posibles colisiones por alcance. Y les hablamos ahora de accidentes, pero de otro tipo, los que han sufrido los conductores de patinetes eléctricos. El pasado año en la capital se registraron 48 siniestros, 14 de ellos con heridos leves. Además, 5 dieron positivo en consumo de alcohol y 4 en drogas. La policía local tuvo que realizar 3 intervenciones por incumplimiento de la norma, ya que conducían por las aceras. En lo que vamos de año se han producido 18 accidentes con patinete eléctrico, con un total de 10 heridos. Vean los datos. Precisamente ayer en la provincia de León tuvimos que lamentar un accidente mortal de este tipo. El conductor de un patinete eléctrico, un adolescente de 14 años, fue atropellado por un turismo y falleció. Para evitar este tipo de sucesos, ¿se hace necesario regular mejor el uso de estos vehículos? Cristina Pastor. Sí, a día de hoy existe normativa estatal sobre el uso del patinete en las ciudades, como la prohibición de circular por zonas peatonales o a más de 25 kilómetros por hora. Sin embargo, existe vacío legal en otras cuestiones, como por ejemplo el uso del casco. La mayoría de ciudadanos a los que hemos preguntado apoyan el uso de este vehículo de transporte, pero defienden que debe existir una mayor regulación. Entre otras limitaciones de la normativa estatal, destaca que solo pueden ser ocupados por una persona, no pueden superar los 25 kilómetros hora y sus conductores no pueden usar el móvil o auriculares ni dar positivo en drogas y alcohol. Además, solo pueden circular por calzadas urbanas. No deben circular por zonas peatonales y no deben salir de los cascos urbanos, no deben salir a carretera, porque son vehículos de uso urbano e insisto en calzadas. Tienen que ir por donde van los demás vehículos, por las calzadas, no por las aceras. Una normativa estatal que se pretende ampliar con cuestiones como el uso del casco o la contratación de un seguro, normas que deberían complementarse con una ordenanza municipal que a día de hoy no existe en Palencia. Lo que sí depende de la policía local es la vigilancia. Los ayuntamientos podrán legislar aquellos vacíos que haya dejado la normativa estatal. Cada vez es más habitual ver por las calles este tipo de vehículos, un transporte sostenible con el que la mayoría está de acuerdo siempre y cuando cumplan las normas. Si los patinetes eléctricos van por donde tienen que ir en vez de ir por la calzada o por las aceras, pues bueno, en ese sentido bien. La idea no es mala a nivel de sostenibilidad y movilidad, pero creo que hace falta una normativa estricta porque es mucho peligro, igual que las bicicletas, con los peatones y para los coches. No respetar mucho, creo yo, pero bueno, no está mal para agilizar un poco la circulación. Bien regulado yo, cada cual que haga lo que quiera, no lo veo mal. El uso del casco y prendas reflectantes, así como la instalación de luces, son algunos de los consejos que aportan desde la DGT para evitar sustos. Impulso para la alta velocidad a Cantabria. ADIF ha adjudicado por un importe de más de 93 millones de euros el tramo entre las localidades palentinas de Osorno y Calahorra de Boedo, una distancia de 20,7 kilómetros de longitud. La nueva plataforma estará adecuada a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora y para el tráfico exclusivo de viajeros. Las horas tienen un plazo de ejecución de 48 meses. Además, ya ha entrado en estudio el siguiente tramo entre Nogales de Pisuerga a Reynosa y a Encantabria con una inversión de 800 millones de euros. Y Renfe pone a la venta billetes para viajar en los nuevos servicios de proximidad Medina, Valladolid, Palencia. Circularán a partir del próximo día 10 de abril. Se busca mejorar la movilidad cotidiana de la población que se desplaza regularmente por motivos de trabajo o estudios. Además, los viajeros habituales podrán beneficiarse de los abonos gratuitos de media distancia. 7.000 bolsas de pan y quesillo, 4.000 de ellas lanzadas en la famosa Pedrea del Cristo que se va a celebrar, tomen nota ya, el domingo 16 de abril en el marco de las fiestas del Barrio del Cristo. Importantes novedades en la programación y una potente promoción para conseguir que la fiesta sea declarada como de interés turístico nacional. El domingo 16 de abril a la 1 de la tarde será la famosa Pedrea del Pan y el Quesillo. Que además este año se celebra con la ambición de convertirse en fiesta de interés turístico nacional. En total se van a repartir 7.000 bolsas. En concreto, 4.000 bolsas se lanzarán desde el balcón de la ermita de Santo Toribio y otras 3.500 bolsas se venderán, las venderá la Asociación de Vecinos del Cristo a un precio simbólico de un euro y medio. Todo ello enmarcado en las fiestas del Barrio del Cristo que empiezan el 8 de abril, una semana de actividades lúdicas con concurso de tortillas, conciertos, torreznadas o juegos infantiles. Habrá además una novedad, una ruta teatralizada por el Cerro del Cristo con visita al Centro de Interpretación de Victorio Macho. Fiestas en las que un año más los vecinos van a entregar sus famosos premios. El Cristo de la Alegría. Vamos a premiar la gente que ha aguantado desde el principio hasta el final en el barrio. Vamos a dar el Cristo de la Alegría a una mujer que se llama Sebastiana, es una mujer de 100 años, lleva viviendo en el barrio del Cristo 65 años. Hemos conseguido contactar con ella vía telefónica y está encantada. Y a modo de castigo, el Cristo de la Tristeza. Va a ser en general para los bancos. No nos parece normal que en el barrio del Cristo tengamos que tener que desplazarnos hasta barrios colindantes e incluso tener que coger el coche para hacer una mera transacción económica porque no disponemos de bancos desde hace, pues por lo menos hemos calculado unos siete años. La pedrea del pan y el quesillo, las fiestas de Santo Toribio este año se van a promocionar en los trenes de Renfe para animar a que vengan a disfrutar de ellas visitantes de todos los puntos del país. Les vamos a hablar de la Semana Santa en la capital, lógicamente, pero también de lo que hay, de lo que se puede ver en la provincia. Osorno es una de esas localidades palentinas que vive además con mucha pasión su Semana Santa. Este año han vuelto a solicitar la declaración de fiesta de interés turístico regional por sus singularidades, entre ellas las del acto del desenclavo. Para conocer el origen de la Semana Santa de Osorno hay que remontarse al menos hasta el año 1540. Por aquel entonces ya estaba documentada la existencia de una cofradía, la de la Veracruz, que hoy en día es la que lleva todo el peso de esta fiesta en la localidad. Del siglo XVII data uno de los actos centrales de la Semana de Pasión osornense, el desenclavo o descendimiento. Este del descendimiento o de ese de enclavo, junto con el oficio de tinieblas el miércoles de dolor, era lo único que se permitía hacer intramuros, es decir, dentro de las iglesias. Por todas estas singularidades, en Osorno llevan más de siete años trabajando para lograr que su Semana Santa consiga la distinción de interés turístico regional. Este año han vuelto a solicitarla y a la espera de lo que la Junta decida, los casi 360 cofrades lo tienen claro. Yo creo que el hecho de que una Semana Santa como la nuestra llegue hasta ahora y lejos de decaer vaya en auge, yo creo que todo eso, el reconocimiento tiene que ir por ahí. Y además las tres cofradías de la localidad no procesionan solas. Los osornenses participan, por ejemplo, en la del Cristo en Palencia capital, junto a la cofradía de la Veracruz. El miércoles santo se desplazan a Burgos y a Dueñas y el martes santo reciben a la hermandad de la Veracruz de Palencia y a las de localidades como Herrera, Frechilla o Castrillo de Villavega para vivir juntas la Semana Santa de Osorno. Bueno, de la provincia a la capital, en Palencia se vivió en la tarde-noche de ayer el momento quizás más singular de nuestra Semana Santa. Ya saben que es fiesta de interés turístico internacional. El prendimiento a las puertas de la Iglesia de San Miguel, con que cada año a cientos de fieles lo van a ver de nuevo, la ciudad se conmovió con el sonido del tararú y los golpes de gallardete en el portón del Templo de San Miguel. Cada martes santo se da en Palencia el primer paso hacia la muerte, que es en realidad el primer paso hacia la vida y la resurrección. La majestuosa torre de San Miguel es testigo del que es quizás el momento más emblemático de la Semana Santa de Palencia, uno de los argumentos centrales de su declaración como fiesta de interés turístico internacional. Al anochecer, los nazarenos acuden a prender a Jesús. El que le iba a entregar, les dio una señal diciendo Aquel a quien yo besaré, ese es. Prendedle. La historia se rememora cada año. Tras los tres toques de tararú y los tres golpes de gallardete en el portón del templo... ...nuestro padre Jesús de Medinacelia aparece preso. Su corona de espinas está preparada. Aquí comienza el camino hacia el Calvario. Junto a él, la traición de Judas y cientos de fieles, en una procesión que toca cada año el corazón de Palencia. Y hoy, miércoles santo, hay una doble cita con las procesiones de la Semana Santa de la capital. A las ocho y cuarto se va a escenificar las catorce estaciones del Viacrucis en la Plaza Mayor de Palencia, lo que dará paso a la procesión de luz y tinieblas, organizada por la cofradía franciscana, transcurre por la parte más antigua de la ciudad en silencio. Y ya a las doce de la noche, jueves santo, desfila la quinta angustia, también en absoluto silencio. Saldrá de la capilla del Santo Sepulcro. Y mañana, jueves santo, las siete de Castilla y León Televisión, emitirá a las once de la mañana el concierto Verbo y Pasión, que se grabó en el Auditorio Municipal de Guardo. El Ave María o las Aetas son algunos de los temas que han sonado en esta velada musical, promovida por la Agrupación Musical de Guardo, por AMBU. El afamado locutor Luis del Olmo fue el encargado de poner voz a una selección de poemas, compartió escenario con el barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carvajo. Vamos con el deporte, Alberto Moreno. Buenas tardes, pues hoy hay otra procesión en el pabellón con cerca de 4.000 espectadores. Juega Zander Palencia. Regresa Pope. Una leyenda vuelve a casa, aunque con otra camiseta. Dani Rodríguez será la atención del partido en esta noche que medirá al Zander Palencia con el Cáceres. Seis temporadas exitosas defendiendo la camiseta morada con títulos ligueros, coperos y ascenso no consumado. Forma parte de la historia del club y del aleboro no en vano, es el jugador que más partidos ha disputado en esta categoría, superando curiosamente a Urko Tegui, que como director deportivo del Zander tuvo que darle la mala noticia de su no renovación junto al propio técnico. Esas cosas son complicadas, son complicadas, pero como llevamos mucho tiempo en esto, fue entendido por las dos partes y es lo que tiene, que a veces hay que tomar decisiones que no son agradables para nadie. Sentimentalismos aparte, Zander Palencia necesita vencer hoy al cuadro extremeño si quiere mantener el pulso por la primera plaza con el Andorra. Cáceres, con otros dos ex en sus filas, Toledo y Boroyniak, lucha por la salvación, pero ha mejorado notablemente. No tiene nada que ver con el Cáceres que nos enfrentamos en la primera vuelta, absolutamente nada. Han cambiado la forma de jugar, han cambiado muchos jugadores, al final creo que la llegada de Heinsbrook y Basile Yades les da algo completamente distinto. Tienen a Boroyniak que también juega algo que no tenían antes, Dani, que siempre en la vuelta a casa pues seguro que lo intentará hacer bien. Andorra tiene un duro rival en la noche de hoy en Coruña, tercero en la tabla y en gran momento, pese a su última derrota. Si los de Lezcano pierden y los de Rivero ganan, Zander será hoy líder. Un problema suyo, eso es de... Cada uno tenemos nuestros propios problemas, así que ellos que afronten como puedan. Y la Semana Santa trae doble ración el domingo a las 7 de nuevo en el pabellón. Zander Palencia recibe a Lourense. Sería precioso que defendiendo el liderato. Y del baloncesto nos vamos con el menú futbolístico de estos días. ¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas, triple valiendo el símil baloncestístico. El Palencia Club de Fútbol juega a las 5 de la tarde del domingo ante el Tordesillas en el Otero. Un triunfo le daría la permanencia matemática si no hay arrastres. A las 6 de ese día se mide el Palencia-Cristo Atlético al Marino de Luanco con la permanencia en juego y a las 7 se jugará el mencionado partido en el pabellón zanderurense. En lo que se refiere al Palencia-Cristo Atlético necesita la victoria para no verse involucrado en los puestos de descenso, que están a 4 puntos o los de permanencia, teóricamente, a 1. Será baja para este choque el delantero Adricastro por sanción. Herrera y Ali ya jugaron en Santander, pudiendo estar ambos disponibles si no surge un contratiempo. El Marino de Luanco está 3 puntos arriba de los morados y los superaría en la tabla en caso de ganar, al haber empatado en la ida sin goles. En tercera división, aparte del mencionado partido Palencia-Club de Fútbol Tor de Sillas, el Becerril juega mañana en Ávila. Está en la misma situación que los capitalinos, un triunfo le daría la permanencia matemática en tercera división siempre y cuando no haya arrastres. Juega también mañana, aprovechando el festivo, el UPE Palencia en la Granja, partido aplazado en su momento por estar encharcado el hospital. Los segovianos, que están a 18 puntos de la salvación, que ocupa precisamente el cuadro morado, han tenido el feo detalle de poner el partido a las 11 de la mañana. También juega el Club Internacional de la Amistad, partido adelantado en la cancha del Leganés. Duro rival, como demostró en la ida. Es evidente que la salvación pasa por casa, aunque no es descartable arañar algo de tierras pepineres. No hay competición en otros deportes de equipo, salvo en fútbol sala. Deporzil Guardo recibe el sábado a las 6 al líder Lugo en la bombonevera. No hay opción de alcanzarlo, pero sí la necesidad de mantener la segunda plaza y demostrar que no es peor equipo que los lucenses. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Esta noche no cojo la baja por depresión. Gracias, Alberto. A continuación, la previsión del tiempo. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana jueves nos presenta cielos poco nubosos con intervalos nubosos con predominio de nubes medias altas en el este en la primera mitad del día. En la montaña Palentina, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, las temperaturas mínimas rondarán el grado en positivo, aunque en algunas localidades como Brañosera o la propia Villa Galletera podría bajar hasta los 0, mientras que las máximas llegarán hasta los 19. Eso sí, más al sur, y a las comarcas de la Vega, la Valdavia, el Boedo o la Ojeda, el mercurio podría alcanzar los 21 grados en el caso de las temperaturas máximas. Habrá, además, heladas débiles, dispersas y soplarán vientos del nordeste o del norte, en todo caso de carácter flojo. Así ocurrirá, por ejemplo, en la comarca de Tierra de Campos, así como en la Laguna de la Nava y sus entornos. En estas zonas, las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 22 grados centígrados. Unos valores muy similares a los que se darán en las localidades situadas más al sur de la provincia. En la comarca del Cerrato, por ejemplo, las mínimas rondarán los 2 grados, mientras que las máximas podrían ser de hasta 22. En la capital, en cambio, las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 21 grados centígrados y los cielos aparecerán despejados durante prácticamente toda la jornada. Ya en el fin de semana, se espera una mayor presencia de nubes y un incremento en las temperaturas, sobre todo en el caso de las máximas. Más información a las 8. Adiós. Más información a las 8.